Hoy es el gran día, estos equipos que juegan su primer partido en la Copa Mundial de la FIFA y ambos quieren arrancar con el pie derecho. Quédense con nosotros, ya volvemos desde el Albain Stadium. Se nos viene un gran partido hoy desde el Albain Stadium para traerles los relatos y comentarios. Soy Fernando Palomo desde la cabina con Mario Alberto Kempes. Uno de esos días que pensábamos no iba a llegar, nunca arranca la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA. Argentina enfrenta a Finlandia. Bueno, Fernando, creo que nosotros también nos tenemos que acomodar para esta Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, que espero nos regale muchísimas emociones. Cada vez que piensas una cosa neta, le da una alegría, no te lo podés imaginar. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos son los 11 titulares del Albiceleste. Así sale Argentina. En el arco estará Emiliano Martínez, Lissandro Martínez. Trabajará junto a Romero en el centro de la saga y arriba Leo Messi. Formará con Julián Álvarez en el ataque. ¡Gracias! 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 Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Hoy tenemos un 5-3-2, Mario. ¿Qué te parece? Mirá que los números a veces engañan, ¿eh? ¡Gracias! Acá, señoras y señores, se levanta el telón del primer partido en la fase del grupo de la Copa del Mundo Robin Lod Enzo Fernández hay calidad de mágico detrás de ese pase ¡Qué manera de cortar el peligro! Robin Lod atento con el pase Increíble como resiste el rival ¡Y ahí se viene! ¡Tiene la chance! ¡Y entró! ¡Esto es comenzar con el pie derecho! ¡Esto es comenzar con el pie derecho! ¡Esto es comenzar con el pie derecho! Y otra vez nos vuelve a asomprender este jugador marcando muy cerquita el arco pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular ¡Esto es que va a ver la pelota de la Argentina! ¿Qué harán para revertir este complicado momento? ¡Rodrigo de Paul! Nahuel Bolina Enzo Julián Álvarez Viene Rodrigo de Paul Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio De Paul, acá está La tiene De Paul ¡Esto es gol! ¡Ahí está! ¡La Argentina! Se llevó el empate El cuadro Luis Enrique Igualado El marcador Y al final se dio Muy bueno el trabajo en conjunto Y el gol prácticamente Abajo del arco Y la pizarra por ahora 1 a 1 Robin Lod En cualquier momento Mandan a llamar a este equipo de la universidad Para que decáptenla de cómo tocar la pelota Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron Acuña Enzo Fernández Ahora Rodrigo de Paul Álvarez la tiene Frenando y el ataque rival Consiguen este tiro libre Mira cómo sigue con la pelotita atada Maravillosa reacción Rodrigo de Paul Julián Álvarez ahora Se le fue el balón Se le fue el balón Que lo lleven a comer Un heladito de premio Para este corte Acuña McAllister Lisandro Martínez Se viene la Argentina Intentando sorprender en el último tercio Ahí está Messi Es buena la pelota Pero ahora cómo se saca de encima el rival Entró gol ¡Gol! 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 Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Un minuto de tiempo adicional Suena el final del primer tiempo en el Albaix Stadium Arranca y el complemento de este primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2022 Si la pelota la tiene este equipo El rival no le puede hacer daño Esta es una ¡Se viene! ¡Argentina! Argentina se pone arriba Por dos goles de diferencia Bueno señores El tiki-taka ¿A cargo de quién? Del maestro De Messi Y después Messi Adelantándose a todos Marca un golazo al palo de nuevo ¡Gol! 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 Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 Lionel Messi Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad Enzo Julián Álvarez Enzo Fernández Los invito a que se levanten A que aplaudan a este equipo Como mueve el balón por toda la cancha Es un baile Robin Lodd Este pase tiene potencial Pero pudo hacerlo mejor también De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Esta puede ser buena Transporta bien el balón Despejando la bocha Martínez Acuña La tiene el huevo Acuña Avanza la Argentina Progrese el conjunto del Biceleste Ahí va Alexis McAllister Aquí está Inzo Fernández Ahí la tiene de nuevo Están en su propia área Marcos Acuña Quedan 15 minutos en este partido Bien ahí con personalidad para proteger la pelota Estupenda la acción para quedarse con el balón Se están aproximando al último tercio Acá es cuando vuela la creatividad De pola Acá está Ahí está Luis Tinta Termina el peligro con la intervención del guardameta Y bueno Parece que los técnicos se pusieron a trabajar Y hace un cambio cada uno Se ve en el tiro de esquina corto Gran corto defensivo No logra mantener la posición Lionel Andrés Messi Y míralo como vano lo detienen Era bueno el ataque pero se suma Leandro Paredes Leandro Paredes Le están sumando un minuto al partido Rodrigo de Paul Se ha terminado el partido Es todo por hoy Buena actuación de este equipo local Bueno Ahora sí que es la fiesta Marcan el gol que le da la tranquilidad ¿Por qué? Porque llevan dos tantos Por encima del contrario No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Señores Hay que aprovechar las oportunidades en el fútbol Y vaya si la aprovechó este jugador Aparte de que el equipo suma De a tres La oportunidad que se le publicó La convirtió ¿No? ¿No? ¡No! En el fútbol